La valoración está a la vista porque se descubrió, lo descubrimos como calmamento romano en la década de 1975, vamos, del 70 al 80. Al principio se creía que era una ciudadela romana, pequeña ciudad, porque aparecía algún resto por ahí de muro, entonces algunos autores y algunos curiosos ya al principio del siglo XX habían avanzado eso que no sabía exactamente. Entonces al principio creímos que efectivamente tal, pero avanzando, avanzando, yo vi que comparado con otros lugares, en aquel caso ya estaba la Universidad de Valladolid, en Zamora había cosas por el estilo y yo intuí que aquello tenía que ser un campamento. Entonces, efectivamente, después ya se fue confirmando y en 1979-80 yo me fui al Rhin, Alemania, a excavar con los colegas alemanes, a Rothbay, a Haldenheim, etc., en el Limer, enano, alrededor de la frontera, entonces todavía la occidental y la oriental. Y realmente allí ya me di cuenta a fondo de lo que es un campamento, de lo que son los campamentos, una excelente obra que hicieron en todos los lugares, fueron cerca del Rhin, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquello empezamos ya a pedir permisos, empezaron a autorizarnos y poco a poco fue Unión Fenosa la que nos fue ayudando económicamente, en principio comprando una casa para morar en el verano, para recibir a los cavadores y después poco a poco esto se convirtió en centro, más tarde la Junta de Galicia pues nos levantó ese edificio y a continuación, pues el turismo concretamente, pues permitió, en fin, favoreció que se construyera dentro una exposición museística, ¿no?, que podemos ver después. Entonces, no se trata de un museo probablemente dicho, yo no quiero, porque aquí, por ejemplo, por causa de la defensa mismo de objetos que pueden aparecer, no quiero llamarlo así, porque las cosas de verdaderos preciosan el Museo de Arense, ¿no?, para desde luego obviar dificultades y obviar sustos. En cambio, pues hay muchas cosas que no tienen demasiada importancia, pero son y la tienen en el sentido de las letras y, por lo tanto, de la comprensión y después, pues mucho icono, como se puede ver allí realmente en toda la exposición. Este campamento, ¿qué es lo que significa? Pues en toda España realmente es posiblemente el más excavado de todos, ampliamente excavado, no solo en España, sino también en Portugal, en la península ibérica, ¿no? Entonces, es un modelo. En la actualidad están apareciendo campamentos por todos los sitios, ya se ha descubierto aquello monte, y son campamentos, esto de verano, campamentos sativas, por lo tanto, que son de excursiones, excursiones necesarias de las tropas romanas, que hacían noche en un sitio o paraban una semana en otro. Lo primero que hacían era circundar alrededor del campamento necesario, de emergencia, para, al cabo de estos días, marchar y quedaban realmente en los fosos, en los muros hechos, esto es lo que están normalmente descubriendo por ahí, aunque realmente para unidades de las legiones y de las cortes, pues hay cosas como estas. Sabemos, además, esto es muy interesante, que fue construida por una, la corstercia de la legión décima, de la legión séptima Gémina, o sea, con ascenso en León, y que lo que estaban aquí no eran realmente el segundo soldado de segundo orden, sino que eran legionarios auténticos, ¿no? Entonces, como lo sabemos nosotros, etcétera, por la inscripción, esto parecía el legión séptima, el legión corstercia, y de repente, esto aquí se hizo 30 años, y en el 117 ya estos soldados no aparecen por aquí, no hay grafito ni hay nada, pero tuvimos la suerte de hace unos meses de que realmente esta unidad militar se había trasladado a la orilla del Danubio, se había trasladado a la orilla del Danubio, y esto, en la orilla del Danubio, ahora campamentos, realmente, en fin, y conociendo nuestras publicaciones, nos dijeron, y fue así, que esta unidad militar fue trasladada allá, precisamente por ser especialistas, en el levantamiento de instalaciones militares fijas, o sea, no de madera y provisionales, sino fijas. Entonces, llevábamos una gran alegría, porque uno sabía para dónde había llevado, ¿no? Esto es más o menos lo que podemos hacer. Fue poco a poco, con mucho, no solamente Unión Feroza, pero fue mucho, también la Fundación Barrié, y, a continuación, pues, Cultura, antes el Ministerio, ahora, pues, nos está ayudando, pues, la Junta de Galicia, Miñosil, como decía el otro día, la Confederación Miñosil, y vamos sobreviviendo, ahora, no con las facilidades que antes seríamos, ¿no? Pero hay que aguantar, corta momentita. Por supuesto que han influido. No las hemos aceptado a rajatabla, etc., porque, si quisiésemos ver cómo era la auténtica silueta, el, realmente, asentamiento de campamento, podríamos hacerlo, no con ferrada. Entonces, se ven los huecos, se ven las paredes compactas, y era relativamente fácil ver cuál es la estructuración. Pero la estructuración la sabemos ya, porque hay unos modelos, unos estereotipos, ya desde la época romana, y sabemos, pues, que tiene que haber, realmente, una serie de establecimientos, entre ellos, pues, en fin, el sanatorio, hospital, la casa del jefe, el foro, o sea, hay una serie de apartamentos dentro de un campamento militar, que son realmente, pues, necesarios y obligatorios. Pese a todo, estos, vamos, estos facilidades y estos adelantamientos técnicos, tiene, también, su importancia el que se vaya descubriendo a la antigua, ¿no? Entonces, realmente, se va quitando la tierra, se va viendo auténticamente la realidad. De otra manera, es una realidad filtrada, ¿no? Y, hombre, hemos hecho varias batidas con georadar, sabemos más o menos, etc., pero no por eso dejamos de hacer ruina, de hacer monumento. Entonces, eso es lo que a la gente, realmente, les encanta. Es como comparar con los vídeos que salen allí, por ejemplo, en el Centro de Interpretación, muy bonito, pero la realidad siempre, realmente, esto se juzga y interesa a los visitantes, ¿no? Los visitantes vienen todos los sitios y, realmente, ya, y, en fin, pese a estar lejos, y, a veces, no suficientemente señalizado en la página web, pues, se hace lo que se puede, pero está aumentando cada vez más la gente, ¿no?, que viene aquí a visitar, realmente, que marcha, eso dicen allí, a describir contentos, ¿no? La singularidad de este campamento es su adelanto, aparte de su estructuración, en toda España, de manera que, bueno, con georadar se han escrutado otros, en otros sitios, sabe cómo son, pero lo que es la ruina, como aquí, pues, no abunda, ¿no?, hay algunos otros campamentos, por ejemplo, en Casilla y León, en León mismo, estaba el campamento de la Legio VII, pero, claro, aquí hay un trozo de muralla, en el otro sitio de la ciudad, tal, no hay una cosa coherente, sí, teóricamente, pero, realmente, visualmente, no, ¿eh?, y, pues, podríamos hablar de otra serie de campamentos que se han iniciado, tienen más o menos un barracón o dos, pero, no tienen, realmente, lo tienen esto, que ya, realmente, cuatro o cinco barracones de la tropa, los excavados, es el foro, la basílica, o sea, el hospital, o sea, una serie de cosas que, realmente, vienen completando el conjunto. Muy bien. Bueno, he dicho ya que este es el primer campamento más tensadamente excavado a toda España, pero, nos ha dado también una visión más concreta de la presencia militar romana. Entonces, junto al campamento, hemos descubierto que había sido la corte tercera de la Legión VII Géminas, la que había venido aquí por orden de Vespasiana a principios del año 70, más o menos, o un poco, 71, y que planeó, se instaló primero, realmente con un campamento de emergencia, para después levantar un campamento estable, ¿no? ¿Era para hacer un campamento y controlar a la gente? No, era para urbanizar, en ese caso, el interior de Galicia, que había iniciado, cuya romanización había iniciado Augusto mismo, ¿no? Entonces, el motivo fundamental era hacer una comunicación directa por el interior entre Braca y Astorga, Braca y Asturica. Y, efectivamente, se llevó a cabo unos planes y se le encargó a una corte, la tercera de la Legión VII Géminas, para que dirigiese y construyese, tenía todo tipo de especialistas, en puentes, en pisos, o sea, era gente que tenía ingenieros, tenía obreros de todo tipo, de todas las habilidades, y claro, así podían hacerlo. Entonces, esto, los legionarios vivían aquí, y realmente se desplazaban a diversos lugares, tanto en la vía nova como en las que se derivaban de ella, para que efectuasen los proyectos que se habían elaborado unitariamente antes, ¿no? Y esto, para mí, realmente fue, poco a poco, un gran descubrimiento, porque nadie soñaba ni pensaba que podía ser un campamento, ¿no? Ahora, esto va sirviendo de modelo para otros muchos, y realmente, en este derramo, tiene avanzado mucho en los últimos 40 años, todo lo que se refiere a la presencia de los soldados romanos. Aquí, la gente lo que más agradece es, los visitantes, que sea precisamente en un lugar en el que se centre en aquello mismo, en aquella materia, ¿no? Un museo de todo, ¿no? Y es un museo que trata de ser un centro de investigación lo más didáctico posible, para que la gente vaya con una idea concreta de cómo era el ejército romano, qué es lo que hacía, cómo se viajaba en aquel momento, y, realmente, el redescubrimiento de un mundo que está ya bastante lejano. Pues, agradezco la pregunta, porque ya se sabe, que aquí no tenemos un presupuesto, una fuente de recursos que pudiéramos decir que son estables, ¿no? Bueno, la buena voluntad de tener a las empresas, al principio Unión Feroza, posteriormente, cuando se vendió, pues olvidaron también los de Bordoños. En cambio, por ejemplo, la Diputación tiene portado bien, la Diputación Valencia, la Junta a su manera también, sobre todo turismo y también cultura, y, incluso, la Confederación Miño Sil, de las aguas, que, realmente, esto empezó a ayudarnos ya dos o tres años, ¿sabes? Muy estupendamente, lo que sucede, es que defiende la ayuda de que haya presupuesto, y, este año, desgraciadamente, no lo sabe. Haremos lo que podamos, la gente viene cada vez más por aquí, y parece que está contenta, porque es trivial salir, y creo que se trata de una cosa humilde, pero una cosa que es también original, y que realmente ilustrará al que la visite, en aspectos que por ahí no verá, verá otros, muchos más importantes, quizá, o muchos más alucinantes, pero aquí, dentro de nuestra humildad, creo que tenemos cosas muy importantes que ofrecer y que enseñar. Yo, volviendo un poco al apropetido, le diría que a los que huyen de la Paz Med actualmente, que en los momentos libres, y si no tienen otra cosa que hacer, que se acerque aquí, para visitar una cosa que les va a distraer durante una hora o dos horas, y que realmente será a costa de adquirir cada vez mejores conocimientos de nuestro pasado, ¿no? No se verá realmente fustigada, ni realmente marchará descontenta, y hará, con su aportación, pues, en fin, una pequeña ayuda, para que estas cosas, que al fin y al cabo significan conservar el patrimonio, sean realidad, porque a veces es muy difícil, y montar es difícil, pero conservar es todavía más, y eso es lo que adelamos, ¿no? Y que, como vosotros, nos visite gente de todos los tipos, y yo creo que de vuestras profesiones resulta muy importante y bastante trascendente. Gracias.